¿Qué es el acuerdo interinstitucional entre la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, AXI, y la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, AXI? Firman el señor Juan Pablo Lira, director de la Agencia de Cooperación Internacional, y el señor Jorge Boto Bernales, director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Gracias. Gracias. A continuación, se firma memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú para el establecimiento de un mecanismo de diálogo y cooperación en materia de derechos humanos. Firman el señor Heraldo Muñoz, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, y el señor Ricardo Luna Mendoza, ministro de Relaciones Exteriores del Perú. Gracias. 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 Del mismo modo, ambos cancilleres firman tratado de extradición entre la República del Perú y la República de Chile. Gracias. 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 la señora Michelle Bachelet. Gracias. 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 la universidad. que están en esta esquina del mundo, lejos de los mercados, solos frente al Pacífico y que debemos por consiguiente unir fuerzas para enfrentar la economía mundial, que hoy está expuesta a varios retos proteccionistas que nos pueden hacer daño, si no trabajamos a tiempo para enfrentarlos. Yo siento que somos dos países amigos. Tenemos una larga historia juntos. Como amigos, a veces hay pleitos, pero los pleitos están superados. y estamos trabajando juntos. Por eso me parece tan importante estar aquí, estrechar lazos, colaborar y enfrentar al mundo con las mismas ideas que compartimos ambos países. La transparencia, los derechos humanos, la democracia, una economía inclusiva y abierta. Esos son nuestros ideales y los apoyamos. Y le agradezco a la presidenta que me haya invitado aquí para que podamos conversar y reanudar este compromiso que tenemos con el futuro. Muchas gracias. Señoras y señores, de esta manera damos por finalizada esta ceremonia de firma de instrumentos entre las repúblicas de Chile y del Perú. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y les deseamos tengan muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.